¿Ya se fijaron quién está aquí niños? Ella es la arañita pirulina, pero vean los ojotes que tiene, wow! No me vayas a morder arañita pirulina porque te vamos a cantar tu canción, ok? Aquí va. La arañita pirulina por la pared se trepó y mi tía Catalina con la escoba la barrió. Se quedó muy enojada, escondida en un rincón y mi tía Catalina la buscó y no la encontró. Desde entonces pirulina no sube por la pared camina por los rincones y nadie la puede ver. ¡Bye, bye pirulina!